Los accidentes de tráfico son la primera causa de mortalidad entre los jóvenes. Los principales factores se deben al cansancio, conducción nocturna, uso de sustancias psicotrópicas y el consumo de alcohol o comportamiento en grupo, que usualmente se suscita en los fines de semana. Algunos padres de familia otorgan el permiso de conducir un vehículo, aunque sus hijos no tengan la mayoría de edad. Sin embargo, es importante que señalen lo importante de conocer las reglas de conducción, ya que no solo ponen en peligro sus vidas, sino también la de otras personas. Entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad, los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el mundo. Y en México, 1.700 personas son hospitalizadas cada día por esta causa. 100 de esas personas quedan discapacitadas de manera permanente, mientras que 20.000 mueren cada año y es la segunda razón de orfandad en el país. Entre los casos más sonados a nivel nacional fue el caso de Tlahuac, en la Ciudad de México, donde viajaban nueve menores de edad a exceso de velocidad. Su conductor, con apenas 12 años, había ingerido bebidas alcohólicas e hizo que chocaran. Cinco menores murieron. Otro más sonado fue el de Paseo de la Reforma, donde cuatro personas murieron al partirse en dos el vehículo en el que viajaban, menos el conductor. Campeche no es la excepción en estos casos. La avenida escénica se ha convertido en el principal punto de encuentro, donde asisten las personas para hacer carreritas, mientras ingieren bebidas alcohólicas. Lamentablemente, es un punto donde varios jóvenes y adolescentes han perdido la vida. Tal es el caso de unos adolescentes que viajaban a exceso de velocidad en dicha avenida, a bordo de una cañoneta en el que un menor de 14 años que manejaba ocasionó que se volcaran y murieran al menos tres, incluido el conductor. ¿De quién es la responsabilidad para evitar estos accidentes? ¿Es necesario reforzar las leyes y las medidas de seguridad para evitarlos y hasta qué nivel pueden hacerse?